Con la presencia del alcalde de Nueva York, Eric Adams, se inauguró oficialmente el primer hotel boutique en el vecindario de Washington Heights. El hotel boutique se diferencia de otros hoteles en el trato exclusivo que reciben los clientes desde que hacen su reserva, donde se les ofrece una variedad de servicios personalizados y las habitaciones son decoradas de una manera específica, además de ser de primera categoría. Es importante, es la primera inversión de mucho dinero, 300 millones de dólares aquí en el Alto Manhattan, en la calle 181, una calle ícona, una arteria comercial importante para nosotros. Estupendo proyecto y naturalmente más de 200 habitaciones de primera clase. Es un hotel inteligente, trae 5G y tecnología de punta. Para los residentes de este vecindario de Washington Heights, la llegada de este hotel boutique significa un importante logro y la posibilidad de más ingresos en sus negocios. Eso es maravilloso, sensacional, me gustaría que la clientela aumente. Está muy bien porque ahora hay más tránsito de gente. Yo creo que eso es bien bueno para la comunidad porque siempre nos dejan para el último, para todo. Entonces, a ver eso es un gran aprecio. Yo lo aprecio. Aparte de contar con más de 200 habitaciones muy cómodas, este hotel también contará con restaurantes y centros de entretenimiento administrados por latinos. Creo que es una gran oportunidad y que es algo importantísimo para la comunidad y de apoyo para ellos. ¿Qué le ofrece usted a la comunidad? Nosotros le ofrecemos empleo, le ofrecemos diversión y esparcimiento. En Nueva York, Ángel Villa Gómez, Hoy Día, Noticias Telemundo.